saludo siempre de paz y bien a todos hay un cambio hay un día nuevo nos alegramos mucho nos ponemos de fiesta a trabajar a salir a ir a comunicarnos ahora mismo acabo de recibir una llamada por teléfono a estas horas las 10 de la mañana llaman porque aquí en el santuario de san fredo alcántara se celebra a san andrés el apóstol el seguidor de jesús el hermano de pedro quien presenta a pedro a jesús y le dice oye mira esto es importante y se lo presenta y el evangelio de hoy nos dirá que dejaron todo y siguieron a jesús san andrés es en la iglesia ortodoxa principal es la fiesta mira por donde estoy siguiendo unos pasos de un señor un monje que habla muy bien sobre la vida la vida del espíritu pero en su tradición y en su espiritualidad en su inteligencia de ortodoxa me encanta me gusta estaríamos dentro de una tradición y dentro de una experiencia de dios la iglesia no ha sido solamente mi lugar la iglesia no solamente ha sido mi capilla la iglesia no puede ser únicamente mi mi sino que es nuestro es nuestra iglesia es 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 el mundo la expansión bien comenzamos ayer la la preparación para la navidad el recuerdo de la venida de cristo la preparación el adviento pero hoy ya así de entrada nos encontramos con san andrés este este lugar el santuario se llama san andrés del monte y todo este paisaje de alrededor se llama la o de san andrés y de él hablan los libros antiguos esos libros que hablan de cetrería y como en la o de san andrés se daba la caza mayor todavía existe la caza mayor pero entonces en aquellos tiempos existía el oso y el madroño nos ha quedado el madroño en la huerta y madroños antiguos de siglos y en el bosque en lo que es dentro del pinar también aún existe el madroño pues bien san andrés bendito por cierto aquí hay un cuadro que representa san andrés dicen los artistas que es de una mano muy buena de esos que firmaría o podría firmar incluso el españoleto san andrés el de la cruz ese de la cruz a espada pues ese ahí donde se le representa el martirio nosotros seguimos en breve con brevedad leyendo el tratado de la oración y meditación ya en esta semana nos metemos de lleno en las primeras meditaciones estas meditaciones que no se hacen sin antes hacer la señal de la cruz sin antes invocar al espíritu sin antes tener un lugar y sin antes tener a mano la lectura de las meditaciones de lo que vamos a meditar de lo que vamos a orar después de la meditación habrá que dar gracias habrá que hacer ofrenda habrá que hacer peticiones y habrá que hacer seguimiento porque la meditación no es únicamente para pensar crear sentimiento es dice San Pedro del Cántara para que nazcan obras porque si no no es la meditación si no nacen obras ¿de qué sirve? el santo como materia a los principiantes ya los no tan principiantes y para tenerlo a mano escribe dos series de meditaciones la primera va referida a esto hay que pensar en nosotros mismos pero no solamente en mi yo que tiene trabajo que sufre que aguanta sino en mi yo en toda su estructura en su dimensión más de verdad de esperanza de vida de caridad de conocimiento propio ahí va la meditación primera antes quiero dar las gracias y hace mucho tiempo que no lo digo y no está bien no está bien olvidar el dar gracias a estas personas a vosotros a ustedes hombres y mujeres consagrados no consagrados buscadores de la verdad que todos los días pero mucha gente todos los días cientos miles hay todos los días que se abren acercan y ven la página lo mismo la grabación este mensaje lo mismo las homilías que las hace fray carlos vermejo lo mismo las admoniciones que estamos haciendo ahora de san francisco lo mismo que la oración del día lo mismo personas que es que fijas todos los días voy a leer algunos nombres porque nos interesa a todos gracias a todos digo este nombre noemí florentín carlos burgos cacía danigui carmen blanco clarisas de vélez málaga estas son fans antonio san muñoz de la puebla de montalbán esther miquel también fija pero así como un clavo jan polanco angélica galindo lo mismo desde chile que desde argentina joli gómez glesia luzardo cecilia luján argentina ángela quiroz odien cerdán tere villalaba rosa arrieta rosa maría rosita bueno y las gentes fijas de arenas de san pedro y de madrid y y de bolivia pero así todos los días patricia gonzález melani ramírez fiat mg maría asunción cruz pedro gonzález josé maría le gorburo hay de todas las clases gente muy formada gente doctora gente profesora le gorburo es uno de los fijos lo mismo que hay un grupo de salamanca maría evangelina pérrez maría evangelina pérrez tony teller josé manuel franceschi mónica y yescas y así podríamos seguiremos otro día maría flor lo voy a decir también hoy maría flor suave desde perú desde perú entramos dentro a leer que no nos da tiempo a leer el el contenido de la primera meditación dice esto el día primero que es el lunes y coincide hoy también nosotros con un lunes el día primero puedes hacer esto meditar leer contemplar fijar que entre tu meditación tu pensamiento tu sentimiento en esto memoria de los pecados y en el conocimiento de ti mismo para que en lo uno veas cuantos males tienes y en el otro como todos los bienes que tienes que posees viene de dios ¿por qué meditamos esto? porque es el medio para alcanzar la humildad madre de las virtudes decía una señora desde francia una señora predicando una señora dando una charla oye y que raro porque hoy no se habla del pecado pero es que no hay que hablar del pecado y San Francisco decía a los predicadores ¿qué materia tenéis que decir? ¿qué tenéis que predicar? no no florituras no, no la realidad y una realidad es el pecado decía San Francisco hay que anunciar como tema hay que hablar del pecado y de la vida y de la conversión esto sí también lo dice hay que hablar de modo breve no seas muy largo en las predicaciones otra cosa es una charla o una conferencia o esto que hacemos que no es predica que no es familia pero hablar del pecado pues bien medita el pecado medita debes primero pensar en la muchedumbre de los pecados de la vida pasada especialmente de aquellos que hiciste cuando menos conocías a Dios porque si sabes meditar bien en los pecados si bien lo miras hallarás que has pecado mucho que tus pecados son más que los cabellos de la cabeza y que has vivido como uno que no tiene fe como un infiel como uno que bueno está en la vida pero como si no estuviese en la vida de Dios como si no tuviese sobre él la gracia y ¿qué pecados tengo? ¿y de qué me confieso? ¿y de qué me arrepiento? pues mira tienes el catecismo pero aunque no tengas el catecismo te lo sabes tienes los diez mandamientos repasa uno por uno y verás que has pecado de pensamiento palabra y obra también puedes pensar en los siete pecados capitales tú fíjate a ver ¿no has pecado en esto y en lo otro y en lo demás? y decimos antes de celebrar los misterios de la fe reconocemos reconozcamos humildemente nuestros pecados esta es la primera meditación humildemente para lograr la humildad ¿quién puede ir por el mundo como el que puede todo el que sabe todo el que pasa de todo el que machaca a todos el que Dios no existe el que yo hago lo que quiero yo obligo a los demás yo impongo esta ley y según esta ley nadie puede hablar o tú como ya tenemos la ley del aborto entonces y se crea la conciencia de que esto es legítimo legítimo viene de según la ley así claro es legítimo según la ley porque hacemos las leyes que nos dé la gana pero en verdad esto es verdadero en verdad esto es así legítimo sí claro ya no me condena la ley pero es que no se trata de vivir según las leyes que nosotros nos hacemos ah pues mañana hacemos la ley de no voy a decir porque se le ocurre cada cosa que se le puede ocurrir luego al otro y a defender esa ley y a aprobar la ley según la ley éste tiene que morir Cristo muere es condenado según la ley antes de celebrar los misterios de la fe reconozcamos humildemente nuestros pecados antes de pasar a otro lugar antes de hacer florituras reconozcamos humildemente nuestros pecados hay que discurrir quiere decir hay que pasar tiempo viendo viendo que finura los limpios de corazón verán a Dios y son los limpios de corazón los que ven el pecado que inteligencia y que sensibilidad en segundo lugar ya hemos pasado tiempo estamos meditando discurre pasa a esto que te gusta tanto a esto que se habla tanto hoy día discurre por los beneficios recibidos los beneficios divinos que tienes que no hayas recibido dime cuánto has recibido a lo largo de la vida Dios mío si he recibido tu amor si he recibido tu cruz tu pasión tu sangre tu vida si he recibido unos padres si he recibido una amistad una fidelidad junto a mí si he recibido inteligencia he recibido sensibilidad he recibido paisaje he recibido la iglesia al apóstol si he recibido cariño pues todos estos beneficios ¿cómo los empleas? ¿cómo los has empleado? ah en hacer un monumento funerario para mí en hacer una figura asombrosa ¿en qué has gastado la niña? esto lo hacían muy profundamente antes ¿en qué has pasado la adolescencia la juventud? ¿en qué has ocupado los sentidos corporales las potencias? ¿en qué has empleado los ojos y los oídos la lengua el paladar? ¿en qué empleas hoy? internet por ejemplo dicen y esto es estadística no es ley no es legítimo pero estos son datos que con la pandemia ha crecido lo que es el pasatiempo y la destrucción en internet en lo que destruye al ser humano pasa tiempo fútil oscenidad destrucción películas violencia ¿en qué empleas? ¿en qué has empleado? ¿puedes haber empleado el tiempo en mentir la lengua en destrozar la vida de los demás? ¿cómo te has aprovechado de los sacramentos? las gracias recibidas las inspiraciones mira que esto también es verdad los dones que recibimos de Dios uno de ellos muy grandes es las inspiraciones cada uno tiene una inspiración Dios busca Dios inspira ¿qué has recibido? ¿qué has hecho? por ejemplo recibes la inspiración de vivir bajo la misericordia ¿por qué no tienes luego misericordia con la vida de los demás? y aquí quita el santo el evangelio estos estos evangelios últimos las parábolas que hemos leído el capítulo 25 de San Mateo oye viene el que se fue de viaje el amo de la finca viene el novio viene y ahora dice a ver el caudal que te dejé el dinero los dones en que los has empleado no me digas que has realizado las obras de un árbol seco no has dado ningún fruto ¿qué vas a responder en el día del juicio? tienes que pensar y meditar y el santo es largo en esto hace mucho hincapié y nos da lectura conviene meditar un día a la semana en un momento el santo dice sobre todo a los principios y nunca olvidarlo que tienes que volver a pensar los dones a esos dones tu vida de pecado el pecado la enemistad la desobediencia la soberbia el rechazo el olvido de las inspiraciones piensa en los pecados que haces cada día después que tienes conocimiento inspiraciones has procurado quitar las raíces del pecado porque el pecado no es simplemente esto un hecho un dato es la raíz hay que ir a la raíz mira qué ingrato eres a los beneficios piensa por ejemplo que ha recibido misericordia qué duro eres con los demás los rechazas los juicios eres soberbio airado súbito vanaglorioso envidioso malicioso amigo de tus recreaciones parlerías y risas inconstante en los propósitos cobarde y pusilánima delante de cualquier negocio de la gracia y de la vida considera por este orden muchedumbre gravedad y en todas aparece que tienes que ser humilde aparece la miseria hay que pensar también cómo pecaste por qué y en qué manera los libros de moral han dado mucho hincapié a a pensar la vida a entrar dentro de nosotros y a crear una moral desde la caridad desde la caridad hay que pensar también por qué se peca contra quién de qué manera oye es que hay maneras que destruyen tu entorno que destruyen a los demás pecaste contra dios hiciste el mal contra tus amigos por qué causa por un interés por aparecer dice por la vanidad por desprecio de dios en qué manera sin temor y con una facilidad como si dios fuera un dios de palo que ni sabe ni ve lo que pasa en el mundo mira qué figura para hoy apropiadísima dios ni el palo de la escoba dios como si fuese un monigote dios ni siquiera eso dios no aparece pero yo pienso que si uno medita si uno se entrega y uno entra dentro de sí conociéndose va a conocer va a conocer va a recibir de nuevo la luminaria la gracia no te parece a que sí que habría que vivir agradeciendo y que el no agradecimiento es un pecado tú fíjate mira mira la vida de Cristo según te estás mirando según miras el pecado para conocerte y arrepentirte mira el espejo mira contempla a Cristo es cosa de grandísimo provecho de tener el pensamiento los ojos de la consideración de la consideración en pensar tu nada y también en considerar el todo de Dios tú eres el bien todo bien sumo bien Señor Dios vivo y verdadero yo soy yo soy el que no es nada yo soy yo soy que eres y dice el santo reposa o sea quieto párate un poquito en lo que es esa nada tuya y lo que es Dios para que veas quién eres y quién es él es que hay que pensar quién es uno mira ahora la pandemia nos está llevando a esto es que se llevan un día 500 personas pero la muerte aparte de la pandemia es algo que está en nosotros si pensásemos lo que somos no seríamos tan destructores ni de la naturaleza ni de los demás ni daríamos la vuelta a la verdad que es Cristo que es Dios a los palpablemente verás quién eres tú y quién es él ¿qué eres? antes de Pascal ya lo dice San Pedro de Alcántara eres es que es una figura que en el desierto que el que está solo el que vive se fija y le llega la inspiración y dice mira eres esto un cañaveral una caña que se muda a todos los vientos ¿has visto? aquí según sales de la cocina al tirar el agua del fregadero vemos inmediatamente un montón de cañas que tenemos piensa eres una caña que se mueve al viento sí es berta elegante es bonito pero sin peso viene un viento y se vuelve pues mira esto eres tú una caña vacía una caña pero una caña que piensa una caña a todos los vientos sin estabilidad y sin ninguna manera de ser tanto que decimos yo soy yo soy y el santo dice yo pienso y digo pero que es que es el hombre me quedo a admirarlo me quedo bueno señor lo has creado pero somos criatura piensa que eres un Lázaro de cuatro días que ya huele delante de Dios delante de los ángeles no te creas digno de alzar los ojos más bien sé como el hijo pródigo iré a mi padre le diré padre he pecado eso sí agradece al padre agradece a todos agradece que te sustente la tierra que te sirvan las criaturas que recibes tanto pero si basta levantarse abrir la ventana y sin salir si tengo familia si tengo una casa si tengo dice el santo y acabo mira ya que piensas en ti en tus pecados en tu historia en los vicios en los mandamientos en la gracia de Dios haz esto como la pecadora pública derríbate a los pies del salvador humíllate confiadamente cúbrete de vergüenza de confusión has hecho traición volveré a mi padre volveré a mi primer amor pide perdón de tus hierros y misericordia que te deje volver a su casa como el hijo pródigo paz y bien gracias tenemos que entrar dentro no basta con comprar y viajar y hacer y pensar en el coronavirus hay mucho más pensamiento y si no mira la sociedad continúa y están queriendo aprobar leyes hay gente hay gente que de todo a río revuelto ganancia de pescadores paz y bien san andrés nos ayude a entender la cruz el seguimiento la misión y el apostolado y el presentar a los demás a Jesús la lectura hoy de san juan crisóstomo dice aquel que ama aquel que presenta a Jesús a otro aquel que habla del espíritu que tiene una comunicación con los otros está realizando la verdadera caridad quiero presentaros hoy a todos al señor Jesús él es camino verdad y vida de él recibimos luz y dones y amistad él se presenta soy yo el que habla contigo felicidades a la iglesia ortodoxa es día de comunión de iglesia no nos cerremos en nuestras capillas abramos nuestra misión te presento al señor este es el cordero de dios el que quita el pecado del mundo no nos cerremos no nos cerremos de la iglesia no nos cerremos de la iglesia